Regresamos a su programa Lo que ellas quieren. Hoy nos acompaña José Luis Amarripa, psicoanalista. Y alguien me preguntó cuál era la diferencia entre un psicólogo y un psicoanalista. Ok, un psicólogo estudia la licenciatura en psicología y ya. Y sabe poquito de todo, pero mucho de muy poquito. Un psicoanalista tiene una especialización dentro de la psicoterapia como psicoanalista. Esa es la diferencia. Por eso siempre hago mucho hincapié. Un psicólogo no puede dar terapia. Necesita tener una especialidad en psicoterapia que puede ser psicoanálisis, psicoterapia familiar. No, es como debe de haber una especialidad para poder dar psicoterapia. Esa es la diferencia. Psicoanalista es una corriente diferente dentro de la psicoterapia para que nos entendamos un poquito. Nos quedamos en el correo de, en el mensaje de esta persona de, como tengo miedo de encontrarme con un hombre como mi papá, en cuanto un hombre hace algo, como mi papá, lo corto de inmediato. Yo me pregunto, este, no me pones la edad, pero ¿todos los hombres harán las cosas como su papá o ella está con lupa expulgando a ver si aparece un comportamiento parecido al de su papá? Entonces, hay una manifestación más de la represión, ¿no? De la única forma en la que puede salir esto es el negativo. Pero es, suena, a mí también me suena muy en ese sentido. ¿Quién sabe, no? Es cortita la participación, pero esto es algo que nos sucede muy, muy a menudo, ¿no? Es que todos los hombres que conozco son casados, ¿no? Ajá. ¿Me siguen los casados? ¿Será que nada más le pone atención a los casados? Ajá. ¿O que usted está buscando hombres casados? Porque de que todos los hombres casados le estén buscando a usted, dudo. Ajá. No, no creo que se pongan de acuerdo en las reuniones de las logias para buscarla. Ajá. Pero sí creo que usted esté buscando una característica en específico, o que solamente esa característica sea lo que le resulta atractivo en un hombre, ¿no? Ajá. Aunque sea algo que le aterrorice, aunque sea algo que no le guste, como esto que nos está diciendo. Es que todos los hombres acaban siendo como mi papá y les doy un cortón. Es como esta contra, ¿no? Se pueden decir las dos cosas. En nuestro inconsciente perfectamente pueden coexistir esas ideas. No quiero estar con alguien como mi papá, sí quiero estar con alguien como mi papá. Ajá. Y eso es lo que nos vamos topando en cada relación. Ajá. Pero tiene remedio, ¿eh? Esto pasa, pero tiene remedio. O sea... Es que aquel asunto con el remedio, que también pensando en estas soluciones o en lo demás, hay un autor, una autora muy, muy interesante de psicoanálisis que se llama Julia Cristeva, que dentro de un libro que ella escribe, está hablando de una situación distinta a la que estamos hablando el día de hoy, pero habla de cómo parte de la cura tiene que ver con establecer una nueva historia de amor, ¿no? No una nueva historia de amor en el romance, podríamos pensarlo, sino en la contención, en el vínculo con otro. Nosotros vamos pensando que nos podemos arreglar pensando, no valga la redundancia, pero lo que nos da una vía distinta es establecer relaciones diferentes, ¿no? Tener nuevas experiencias, que en todo sentido es lo que se encuentra en una psicoterapia. Una nueva experiencia, una escucha distinta, una disposición diferente, una respuesta alternativa a lo que he estado escuchando siempre, ¿no? En el poco espectro que tenemos de lo que alcanzamos a ver como distinto decimos, bueno, pues, de menos él va a ser neutral, ¿no? Algo distinto me van a decir porque me siento muy atrapado. Y es esa nueva oportunidad, no el saberlo, sino el desarrollar nuevas experiencias y nuevas relaciones y a partir de eso crecer distinto. Si no, no hay, no hay forma. Una pregunta dice, ¿por qué me cuesta tanto trabajo hacerme la idea de que mi esposo ya no volverá conmigo? ¿Por qué me da coraje pensar que puede encontrar a alguien más y aún sabiendo que es muy infiel y de carácter agresivo al hablar, ¿por qué no puedo dejar de pensar en él aún teniendo tres hijos? Siento que algo me falta. Y cuando él estaba, estoy casi cierta, con todo el riesgo de equivocarme, de que también te faltaba que él te quisiera como tú quieres que te quiera. Esa es la parte de, la parte de, nunca estoy satisfecha, como que siempre algo me hace falta. Es que si él no fuera infiel, estaríamos muy felices, ¿no? O es que si él tuviera un mejor trabajo, también estaríamos muy felices. Se va el infiel, se va el flojo, me hace falta. O sea, luego, ¿qué pasa? Otra vez, ¿no? Todas esas cosas que nos incomodan y no hacemos nada al respecto de eso, seguramente tienen un sentido, tienen una función estructurante en nuestra vida, ¿no? Así como eso que tenemos en la cena o en el clóset, que la caja de algún ventilador, y uno dice, ¿para qué guardo la caja de un ventilador? Y lo quiere sacar, y se empiezan a caer las repisas. Y dice, no, 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 vamos dejándolo ahí, ¿no? Tiene un sentido que estén ahí las cosas. Ok. Dice, Beatriz, yo he aprendido mi propio valor, escuchando con atención. Perdón, este, ay, muchísimas gracias, muchísimas gracias, Betty, por su comentario. Dice, tengo una relación en la que me siento bien, pero tengo miedo a formalizar por temor a fracasar. ¿Es normal o a qué se debe? También ocurre mucho, ¿no? ¿Cómo fue? No alcancé a, no alcancé a entenderlo. Tengo una relación en la que me siento bien, pero tengo miedo a formalizar por temor a fracasar. Pero es una relación. Ajá. ¿Y qué, cómo sería formalizar? ¿Yo no casarse? Pues yo, yo, quizá, quizá. Por el miedo a fracasar. Ajá. Está contradictorio, ¿no? Porque si ya tienes una relación en la que te sientes bien, digamos que el fracaso sería que no te llevaras bien con la pareja con la que estás relacionándote, ¿no? Si ya te casas, ¿qué es lo que podría salir mal? Pensando que eso es lo que se entiende como formalizar. Pero esto, si fuera así, ¿no? Suponiendo, es un miedo muy común en muchas personas, dicen. Es que ya que nos casamos, todo es distinto, ¿no? Todo cambia. Y hay muchísimas personas que aparte nos van reforzando eso, ¿no? Uno se casa y todo cambia. Pero lo que cambia realmente es cuando llevamos una dinámica de novios de fin de semana, ¿no? Cuando nos vemos un día, dos días, y nos vemos a cenar nada más, y nos vemos para ir al cine, o estoy checando un ratito en casa. Pues claro que tenemos una imagen idealizada y fantástica de la otra persona. O por internet, por ejemplo, ¿no? O que vive fuera de la ciudad. Y ahora sí hay que casarnos, ¿no? Y lo vemos cada 15 días, pero, y entonces llega la relación y, oh desgracia, ¿no? O tragedia, todo lo que sucede, que también era un, digamos, como parte de la ecuación de lo que estábamos buscando. Pero ahí sí cambia mucho, ahí sí hay como toda esta situación de que muchas cosas pueden salir mal. Pero si no, si realmente llevamos una relación cercana, una relación más formal, sin necesidad de casarnos, conocemos su entorno, a su familia, a sus amigos, hemos pasado mucho tiempo juntos. Entonces, ¿qué más puede pasar, no? ¿Qué va a fracasar, ya que nos juntemos, que no haya fracasado antes, no? Y aún así es posible que después algo fracase, pero de todas maneras iba a suceder, ¿no? No porque formalizáramos o no. Sí, sí, claro. Yo creo que eso es algo, eso es algo a pensar. Más bien ahí es el miedo a quitarnos ciertas libertades, más de las veces. Y yo creo, José Luis, que nadie tiene garantizado que su relación vaya a funcionar de entrada para siempre o vaya a fracasar al tanto tiempo. Nadie tenemos esto garantizado. Yo creo que las relaciones, tanto de pareja como cualquier tipo de relación, se van construyendo en el día a día, ¿no? No es porque como ya me casé, como dijimos en la iglesia, de que era hasta que la muerte no se pare, no hasta que el amor perdure. Entonces, me siento y no sigo cultivando y no sigo alimentando este vínculo que de alguna manera lo hicimos mientras fuimos novios, ¿no? Teníamos estos ciertos detalles amorosos, conocernos en el día a día, ¿no? El irnos acompañando. Allí hay una idea muy curiosa que ahorita me recuerda. Cuando dice, es que uno fracasa en su relación, ¿no? Y tiene miedo a fracasar en una relación. ¿Hasta qué sentido si estamos determinados por un aspecto inconsciente de nuestra personalidad y una repetición? Fracasamos cuando nos va mal con una persona. No entiendo la pregunta. Estamos hablando de que estamos como condenados a repetir nuestro pasado, ¿cierto? Ahí hay una cosa que nos determina y que nos empuja a buscar siempre a las mismas personas. Pero, o sea, hablando metafóricamente, ¿no? Hablando desde lo inconsciente, desde cómo vamos seleccionando a las personas. Vamos seleccionando a las personas por lo que yo conozco. Ok. ¿No? Ok. Entonces, yo me voy dando cuenta de que esto no me permite llevar una buena relación con alguien. Que siempre acabo con alguien que abusa de mí. Siempre acabo con alguien que me abandona. Ok, ok. Si vamos siguiendo este tren de pensamiento, que sería el punto psicoanalítico, ¿hasta dónde estamos fracasando con la relación? Y no es eso lo que estábamos buscando en un primer momento. ¿Por qué todas mis relaciones acaban igual? Pues porque todas llevo la misma pauta. O porque en todas estoy buscando que pase lo mismo. Que pase lo mismo, claro. ¿No? Pero no como que siempre me equivoco, sino como que siempre se logra que me abandonen. Siempre se logra que encuentre a alguien a quien humillar y a quien devaluar y que me acaben dejando por lo mismo. Siempre, 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 porque eso es lo que se busca. Entonces, en ese sentido, no hay un fracaso dentro de la relación. Hay una profecía cumplida, punto. Hay un deseo, ¿no? De hacer, de llevar a esos límites a las personas, de acabar así. Un deseo inconsciente. Por supuesto. Un deseo inconsciente. Ahora sí, ¿qué podríamos nosotros hacer? ¿Cuál sería como la pauta a seguir? Porque si me estoy dando cuenta que siempre es pan con lo mismo, ¿cómo podría yo cambiar esta pauta que yo tengo? ¿Qué podríamos hacer? ¿Le parece? Regresando del corte, lo comentamos. Si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero, llame al 3344-5866.